La actriz de origen cubano, Carmen Montejo, falleció un 25 de febrero del año 2013. Fue una actriz cubana-mexicana que engalanó la época de oro del cine mexicano. Su belleza y talento le dio papeles importantes en cintas protagonizadas por figuras como Pedro Infante, Luis Aguilar y Sara García. Pero a pesar de tener una exitosa carrera, la diva sufrió alcoholismo. María Teresa Sánchez González, nombre de nacimiento de la actriz, nació el 26 de mayo de 1925 en La Habana, Cuba. Desde muy pequeña mostró interés por el espectáculo y siendo una niña, ingresó a un programa radiofónico llamado Abuelita Cata, transmitido por la cadena CMOX. Tras participar en la obra de teatro llamada ¿Quién teme a Virginia Woolf?, la actriz empezó a beber de más, pues de acuerdo con reportes de la época, interpretaba a una mujer alcohólica. Además de la muerte de su madre y la pérdida de todos sus bienes en Cuba, la hizo entrar en una profunda depresión. De acuerdo a Jesús Ibarra, biógrafo de la diva del cine, y María Montego, única hija de la actriz, Carmen estuvo a punto de morir debido a que en una ocasión bebió un trago de alcohol puro y luego encendió un cigarro, provocándose quemaduras en el rostro y la mano. Rosario Galvez, esposa de Luis Aguilar, fue quien le recomendó entrar a Alcohólicos Anónimos. Esto fue lo que le ayudó a la actriz a dejar de manera definitiva esta adicción. Gracias a la ayuda de este grupo, de sus familiares y de sus amigos, pudo continuar con su carrera actoral. La actriz tuvo una carrera muy exitosa y murió en la Ciudad de México el 25 de febrero de 2013. Descanse en paz, Carmen Montego. Gracias por ver el video.